5. Leimon Brewster Él es un ex boxeor de Estados Unidos que Félix Sabón enfrentó en la final de los Juegos Panamericanos de 1995. Sabón le ganó a Brewster por knockout técnico en el segundo asalto para ganar el oro en esos Juegos Panamericanos. Mientras que Sabón se quedó en el boxeo amateur, Leimon Brewster se hizo profesional y tuvo una carrera buena en la cual él fue campeón mundial peso pesado.